Yo soy nutrióloga ya desde hace muchos años y me he dado cuenta de la importancia que es de mostrarle a la gente algo sencillo, es decir, bajar los conocimientos científicos a algo práctico y eso es lo que me motivó. La curiosidad de mostrarle a la gente que comer, que beber puede ser atractivo, puede ser rico, puede ser delicioso y eso para mí fue lo que me motivó, darle opciones a las personas para beber algo nutritivo. Sí, yo creo que esto nace de mi experiencia como nutrióloga. Siempre he creído que a las personas hay que darles opciones de lo que sí pueden hacer porque muchos de nosotros, muchos profesionales de la salud, cuando alguien acude a una consulta, regularmente le decimos que no debe de consumir, tú no puedes tomar esto, no puedes tomar lo otro. Y de ahí nace la idea de, bueno, ¿qué sí puede la gente? Porque la realidad es que en México siempre que vas a comer, ¿qué pedimos? Es nuestra comida y nuestra bebida. Entonces no podemos decir que eso no, sino que culturalmente siempre tenemos una agüita fresca, siempre tenemos una bebida a nuestro lado. Y lo que nació en mí fue esa idea de qué sí la gente puede tomar, qué mezclas las personas pueden realizar, los niños, los deportistas, las mujeres embarazadas, que puedan aportar a su salud. Más que quitar, ¿qué podemos dar a las personas para que gocen de buena salud? No significa tampoco que todos los días yo voy a consumir una bebida similar, sino que la nutrición trata de eso, de la variedad que tú tengas día con día. Si un día quieres una bebida que incluya toda la fibra, que sea verde, que sea roja, que sea naranja, que sea morada, y de ahí nació, yo creo que de la creatividad, que ninguna carrera está peleada con eso, con que tú incluyas la creatividad y qué mejor que en tus platos, que en tus bebidas, exista una gama de colores y que tu cuerpo pueda recibirlos y pueda aprovecharlos, pueda asimilarlos. Precisamente por eso, porque todos somos diferentes y tenemos situaciones distintas, fisiológicas, físicas, y sí hay especificaciones muy importantes para las personas que viven con diabetes. Y bueno, en el libro se especifica muy bien para quién es o para quién se sugiere, precisamente para evitar lo contrario a lo que queremos, que es nutrirlos, llenarlos de salud. Y si esa persona tiene alguna especificación de acuerdo a la enfermedad, pues tiene que cumplir con ciertas calorías, con cierto aporte de fibra. En eso radica las recomendaciones y la iconografía para quién. Por ejemplo, los deportistas, pues pueden darse el gusto de consumir, si no tienen ninguna patología, las bebidas que ellos desean. Sí, claro, dentro del contexto de lo natural que es lo que aborda el libro. El libro está lleno de recetas de frutas, de verduras, de semillas, de oleaginosas, de almendras, de nueces, de verduras, de cereales integrales, que es lo que el ser humano ha dejado de consumir. Si vamos a las encuestas nacionales, encontramos que la gente come menos verduras, menos fruta, que come solo cereales refinados y no cereales integrales, que tiene un bajo consumo de oleaginosas. Entonces el libro surge también con esa necesidad que tiene la gente de no dejar de comer y de tener miedo a comer lo natural. Al contrario, es que la población sana sepa que puede consumir todos estos alimentos naturales y que hemos dejado de consumir y que nos ha llevado a enfermarnos. Entonces la iconografía es por eso, por si alguien tuviera algún problema con algún alimento que ya conoce o que su médico, su nutriólogo, su especialista le ha dicho, ¿sabes qué? Este no. Y entonces se respeta esa parte también. Los colores son muy importantes para la salud, porque cada color que encontramos en las frutas, en las verduras, inclusive en algunos cereales oleaginosas, todos esos colores nos dan antioxidantes, polifenoles, que últimamente se ha visto que tienen un impacto en la salud. Entonces las personas al consumir fruta natural, que sería lo ideal, o licuada con la fibra, o en menos cantidad los jugos, sí es importante que recuerden que cada color tiene diferentes antioxidantes, dependiendo del color, desde las blancas como una cebolla, ajo, así como las verdes, como espinacas, acelgas, cada uno de esos alimentos, la zanahoria que tiene otro color, los arándanos, las fresas, toda esa gama de color hace que las personas no solamente reciban vitaminas, minerales, fibra, inclusive agua del propio alimento, sino también estos alimentos que se les ha denominado que tienen sustancias bioactivas, que tienen un impacto en la salud. Entonces cuando yo le doy a un niño, a un adolescente, a una mujer embarazada, cuando un adulto consume esta gama de colores en bebidas, en ensaladas, en sopas, va a tener una nutrición funcional, algo que va a tener un impacto en su cuerpo, en prevenir enfermedades, inclusive podríamos decir que ayude a revertir, inclusive en algunos casos, claro, siguiendo ciertos protocolos, y que lo nutra. Y eso es lo bonito de los colores. Toda esta gama que muchos le han llamado del arcoiris, una arcoiris de colores en la dieta que te va a ayudar a darte pues esta prevención que necesitamos para la salud. Bueno, hay que diferenciar que hay distintos tipos de bebidas. Hay bebidas que se les extrae solamente el jugo, o también se llaman extractos, inclusive. Y estos tienen, pues cuando nosotros los separamos de la fruta y dejamos solamente el jugo, quitamos la fibra. Entonces hay recomendaciones para tener cuidado de consumir grandes cantidades de solo extractos. Pero también hay licuados, también hay smoothies, también hay una posibilidad de utilizar las frutas y que se usen de acuerdo a lo que cada persona requiere. No a todas las personas les hacen bien ciertos tipos de jugos, o ciertos tipos de bebidas, inclusive de tés, etc. Entonces tenemos que diversificar, saber que tenemos una diversidad de alimentos y de bebidas, y que unos aplicarán para unas personas, otros para otras, y las cantidades serán distintas de acuerdo a las condiciones y situaciones de cada persona. México es un país diverso, y las frutas y verduras, particularmente las frutas, hay diferentes, diversas en todo el país. Si tú vas a un estado, encuentras de un tipo en otro, y los sabores son distintos. La gente regularmente prefiere jugos de naranja, por excelencia, en periodos, por ejemplo en noviembre, tenemos un boom de la naranja, de la mandarina, de la toronja, y creo que estos son de los más consumidos en nuestro país, aunque también consideremos la zanahoria en extractos, y si bien es cierto, son muy importantes estas frutas, porque aparte te dan vitamina, por ejemplo la vitamina C, que es muy importante en el periodo de invierno, entonces todos estos, regularmente los jugos que más se prefieren, son los cítricos, que tienen un buen impacto en el sistema inmunológico, que ayudan a las personas para evitar infecciones frecuentes, y que también considerar que la vitamina C, se debe de consumir diariamente, a través de limón, también las personas usan mucho estos extractos de limón, y bueno son los que ahorita recuerdo, aunque hay otras frutas, que también prefiere las personas en las bebidas, como son las de fresa, las de piña, las de melón, entonces tenemos una diversidad muy rica, para poder aprovecharse en las frutas de temporada, las de sandía cuando haya sandía, como te decía las de melón, pero también hay frutas, que tienen ya su extracto natural, como es el agua de coco, que es mineralizante, que es básicamente, como una bebida ideal para deportistas, y que ya es natural, sin necesidad de extraerla, de alguna fruta, que ya se contiene de manera natural, en ese tipo de fruta. Hay muchos tipos de bebidas, regularmente se dicen jugos verdes, pero lo ideal es que, cuando nosotros los preparemos, y de preferencia a todos los que nos escuchan, todas las bebidas, no quitarles la fibra, que vaya con todo, y su gabazo que se le dice en México, la fibra, que vaya y que no se cuele, pero sí, los licuados, las bebidas verdes, se han incrementado el consumo, de manera exponencial, debido a los beneficios, que tienen estas verduras, estos antioxidantes, polifenoles, la fibra, el hierro, el ácido fólico, que contienen estas verduras, y la gente puede optar por ellos, pero también hay otros colores, que no debemos desaprovechar, porque todos los excesos hacen mal, si yo todos los días consumo, exageradamente cantidades de bebidas verdes, pues también puedo tener un efecto negativo, estoy buscando salud, y me puedo enfermar si tengo excesos, o si solamente mi vida radica en consumir, verduras de hojas verdes, y perderme de todos los otros colores, que me ofrece la naturaleza, así que es importante que las personas, consuman bebidas verdes, pero que también consuman ensaladas, que ingieran otro tipo de verduras, que la dieta sea colorida, y eso es lo que enfatizamos en este libro. En el libro vienen especificadas las recetas por colores, en algunos casos, en algunos casos sí, en otros no, dependiendo de la disponibilidad de las frutas que hay en la región, algunas son más intensos su color, y bueno, vienen licuados y bebidas, smoothies, de diversos, hasta tés, algunos tipos de café hechos de cereales, de colores azules, amarillos anaranjados, licuados verdes, licuados blancos, también algunas otras bebidas calientes, y alternativas de café, como les mencioné, y también batidos, licuados, y smoothies de color rojo, rosados, de diferentes colores, y bueno, ¿cuáles son los que yo prefiero? A mí me encantan los verdes, me gustan, porque creo que a veces se nos dificulta, por las prisas, tener una ensalada abundante, y estar comiendo, pero cuando ingerimos estas bebidas verdes, podemos aprovechar estos nutrimentos esenciales para nuestra salud, y también que en las bebidas verdes, encontramos una buena dosis de fibra, y son los que tienen menos calorías, entonces esos me gustan. ¿Cuál es el libro que yo lo llamo como un libro, si se pudiera utilizar la palabra, como bendición, porque ha llegado a muchas personas, ha llegado a artistas, ha llegado a modelos, ha llegado a personas inclusive de zonas de escasos recursos, ha llegado a la sierra, ha llegado a la playa, ha llegado a todos lados, y muchas personas me han comentado que han recibido más beneficio, y es lo que todos podemos recibir si consumimos frutas, verduras, cereales, todos los alimentos que nos da la tierra, que todos los alimentos naturales, cuando incrementamos el consumo de ellos, podemos gozar de buena salud, entonces no es algo mágico, sino es el estilo de vida al que tú te sometes, y que te da resultados o sí o sí, entonces ha llegado a todos lados, no es un libro para ricos, ni para personas de escasos recursos, es un libro para todos, porque todos necesitamos salud, todos necesitamos bienestar, todos necesitamos sentir que estamos haciendo algo bien. Hay muchos libros que han formado parte de mi vida, pero bueno, los que yo recomiendo es este primero, el libro de bebidas saludables, nutritivas y deliciosos, el segundo libro que recomiendo también de mi autoría, se llama ¿Qué comemos hoy?, que es un libro que se publicó recientemente, que es para tener recetas para niños y adolescentes, para que la mamá pueda acceder a ese tipo de recetas, consejos, desayunos, colaciones, lonchera saludable, postres, de todo, de todo para que el niño coma y con alimentos naturales, que es lo que promuevo yo, alimentos que nos da la naturaleza, que se cosechan, que nuestros agricultores dan, y obviamente algo en lo que yo soy experta es en seguridad alimentaria, y para evitar desperdicios, para que no se tire el tercio de alimentos naturales que se tiran en todo el mundo, para aprovecharlos en comidas, en bebidas, y que sí, el ser humano esté consumiendo, y que los mexicanos estemos consumiendo lo que da nuestra tierra, el maíz, el trigo, todo, todo, y las frutas y verduras, obviamente. Y otros libros que recomiendo, a mí me ha gustado muchísimo, los libros que publica Giorgio Nardoni, y bueno, de los que recuerdo, es Las prisiones de la comida, que es un libro fabuloso, psicotrampas y psicosoluciones, también el arte del cambio del mismo autor. Y otro libro también que recomiendo ampliamente, es El adicto tiene la palabra, que es del psicólogo, del doctor Mario Domínguez Alquicira. También me gusta mucho el libro El maestro de las emociones, de Augusto Curi, y uno de mis libros que ha creado en mí, también Esperanza, es El deseado de todas las gentes de White. Entonces son los libros que han marcado mi vida. ¡Gracias! ¡Gracias!